Cuba Información Recientemente fallecía el artista Harry Belafonte y su activismo por los derechos civiles era subrayado en todas las notas de prensa, no así su simpatía y solidaridad con Cuba. Lo mismo ocurrió con Nelson Mandela, siempre fiel a la Revolución Cubana. Hace unos días pasaba por La Habana Chris Smalls, fundador del primer sindicato en la empresa Amazon y según la revista Time, una de las 100 personalidades más influyentes del mundo. Smalls publicó en Twitter, Tuve el honor de reunirme con Miguel Díaz Canel. Lucharemos juntos por el fin de las inhumanas sanciones contra Cuba. El pueblo cubano tiene un gran presidente. Estas palabras no han pasado el rodillo de la censura mediática, como tampoco la detención por la policía durante horas en los aeropuertos de Miami y Newark de jóvenes que junto a Smalls regresaban de participar en un acto de apoyo a la isla. Curiosamente, ese mismo día, oíamos al portavoz del Departamento de Estado acusando a Cuba una vez más de violar las libertades. Como la libertad sindical, esa que tanto se respeta en Estados Unidos, en el gigante Amazon, Chris Smalls, tuvo que luchar contra una brutal maquinaria de amenazas y chantajes, algo común a todas las grandes empresas de Estados Unidos, para poder legalizar siquiera un sindicato. Por los mártires de Chicago que murieron luchando por la jornada de 8 horas, se celebra el primero de mayo en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde ni siquiera es un día festivo. Sí, sí, todo esto en el país de las libertades.